Voy a sembrar sin albur el chile, es chile guajillo, ahí está, está grabando. Ya quedó el chile, ahí está, ya sembramos el chile guajillo y sembramos un árbol de aguacate, aguacate haz, no lo cosecharemos nosotros pero nuestros nietos y bisnietos comerán de él. Aquí está el aguacate 2023, 27 de julio a las 7 de la noche, ahí está el aguacate haz, y el chile y nopales. Y acá están las matas de piña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gracias amigos de mi YouTube por seguirme, espero que se suscriban y Dios me los bendiga a todos.